Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es Ana Cacheiro, soy coordinadora de la Tecnicatura Superior en Enfermería, que se dicta en Maipú, que es gestionada por el municipio intendente licenciado Rapalini y también con la coordinación del doctor Noveira. Esta carrera es gratuita, se dicta en las instalaciones de la ex telefónica, por así decirlo, tiene una duración de tres años, hay un cupo importante de alumnos, estamos transitando el segundo año y tiene conceptos teóricos y prácticos. Dentro de esta carrera, hoy se encuentran presentes dos profesoras que cubren el espacio de la práctica. Una es Tamara Montes y la otra, Susana Nieto. Hola, buenos días, soy Tamara Montes, como bien dijo Ani, soy la profesora de las prácticas de segundo año. Yo voy a abarcar lo que es la práctica, o sea, todas las cosas que sean, se realizan en el hospital. A base de lo que es la teoría que está encargada Susana, lo vamos a volcar en la práctica. Soy Susana Nieto, estoy en el espacio de la práctica profesionalizante, me toca la parte de teoría y bueno, es el segundo año que estamos en la carrera, bueno, empezamos 2018 con nuevas expectativas y con un alumnado importante. Debido a la falta, al déficit enfermero que hay en la localidad de Maipú y como es considerado dentro de la salud pública una de las necesidades es que el municipio se incursionó en traer otra carrera de enfermería. Es bien sabido, no orden nacional ni internacional, sino que en todos los ámbitos es necesaria la enfermería porque cubre el 80% de las prácticas médicas. De ahí la importancia de formar nuevos profesionales. Es una carrera más que nada de vocación, pero también tiene una buena salida laboral. Es algo teórico práctico, donde si uno aprende la teoría puede fundamentar su trabajo. Lo que yo quiero aclarar que, bueno, que estamos bregando porque sé que sea una carrera muy humanista, que se reciban enfermeros con un grado de humanidad que es lo que nuestra sociedad está necesitando, nuestra sociedad y aparte y el mundo, está necesitando de una más humanización en este sentido, que es lo que todos los docentes apuntamos, incluso la coordinadora brega por lo mismo. Nosotros estamos volcados y afianzados a que salgan buenos enfermeros para prestar a nuestra comunidad y demás su profesión. Bueno, queremos formar buenos enfermeros en una cierta forma. Agradecemos al municipio por el apoyo que tenemos continuamente. Nos sentimos que estamos acompañados y nombramos a la señora Gladys Calderón como madrina de la carrera, ya que ella está cubriendo todas las expectativas y necesidades que tenemos. Así que, bueno, muy agradecido a todos ellos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Agradecemos a todos los dos alumnos. Agradecemos a todos los alumnos. Agradecemos a todos los alumnos. Agradecemos a todos los alumnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.